Luces de barcos lejanos invaden la orilla Humo a lo mejor las llamas en el horizonte La luna soma un rostro diferente a este lado del mundo Y la gente soma un tono diferente a este lado del mar Sombras, el pasado se viste de sabana blanca Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza La luna soma un rostro diferente a este lado del mundo Y la gente soma un tono diferente a este lado del mar Mi canto de afecto a los extranjeros susurra tan malo Nos malgia memoria perdida calle sin recuerdo La luna soma un rostro diferente a este lado del mundo Y la gente soma un tono diferente a este lado del mar La luna soma un rostro diferente a este lado del mundo Arte, luces, humo, sombras, rayos, la luna, la gente, mi canto, nostalgia. Arte, luces, humo, sombras, la luna, la gente, mi canto, nostalgia.